Los trabajadores de Encomec en la provincia de Granma mantuvieron una labor destacada durante los estudios de las vacunas cubanas y aún en la etapa actual en la que la población continúa con la inmunización contra la COVID-19. Sin distinción de días ni horarios, sus más de 100 trabajadores se entregaron por completo a la misión de salvar vidas. A partir de conocer que la provincia fue seleccionada para poder aplicar aquí el estudio clínico del candidato a vacunar a Aldala, hicimos un esquema de trabajo. Hubo que transformar todo el sistema porque estábamos acostumbrados a hacer un ciclo de distribución cada 10 días y posteriormente en la vacunación masiva, eso indiscutiblemente requiere de que todos los trabajadores tuvieron la necesidad de transformar el horario de trabajo. Había trabajadores que eran a la una, a las dos de la mañana y estaban laborando y otros que entraban a las dos, a las tres de la mañana para darle continuidad a aquellos que estaban laborando en horario entorno y posteriormente entonces llevar hacia los diferentes vacunatorios la vacuna. Aunque Encomet cumplió con sus indicadores económicos durante el 2021, según trascendió en su asamblea de balance anual, les quedan importantes retos para el presente año. Primero, seguir materializando el suministro oportuno de todos los medicamentos a la población, tanto lo que hoy se está haciendo de la dosis de refuerzo de la vacuna Aldala, como todos los medicamentos que se han ido incorporando al ciclo de distribución, fundamentalmente es aquello de medicamentos de tarjeta control que nos permite poder llevar a la población y que puedan poder atenderse las diferentes patologías a las cuales pertenecen, indicadas por los diferentes especialistas de salud. Consciente de su misión y de la responsabilidad que tiene dentro del sistema de salud, Encomet tiene el reto de continuar siendo eficiente en la entrega de los medicamentos y reactivos necesarios para mantener su vitalidad sin importar horarios ni distancias. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.